Nosotros vamos a dar con un video bien interesante, se trata de la Escuela de Comunicación Popular Marcando Zonas, es un colectivo de trabajadores y trabajadoras de la emisora de Radio Alba Ciudad del Ministerio de Cultura, ellos están haciendo un trabajo bien interesante en las comunidades, vamos a ver de qué se trata. Uno de los talleres es Historia Política de la Radio y las Comunicaciones en Venezuela. Informativo, hecho por las comunidades. Es su semana aniversario, primer año. Sí, bueno, estamos en la Escuela de Comunicación Popular Marcando Zonas, su principal producto comunicacional es un informativo, hecho por las comunidades. Ese informativo está en su semana aniversario, en su primer año, desde que sacó su primer producto al aire, que era un solo audio, hasta el día de hoy, que ya saca tres boletines diarios durante toda la semana. Ok, bueno, Marcando Zonas es un informativo comunal, es el primer informativo comunal de Alba Ciudad 96.3 FM. En esta semana, es su semana aniversario, primer año. Bueno, son más de 300 guerrilleros, nosotros le decimos guerrilleros y guerrilleras comunicacionales, porque son reporteros de calle, ad honores, es un trabajo militante absoluto, con presencia en Zulia, en Caracas y en Miranda. Mi experiencia acá ha sido muy grata realmente, he canalizado conocimiento de cualquiera que conocía y esto es una fortaleza y una herramienta que voy a utilizar para mi futuro, ya que estoy estudiando comunicación social en la universidad. Las comunidades están siendo capacitadas, todas las personas están recibiendo una formación ideológica, crítica, para que ellos puedan analizar y romper con esos esquemas donde censuran muchísimas partes de la noticia y los tergiversan para hacer ver los puntos de vista que ellos quieren que sean y hacerlos quedar mejor, cosa que no es cierta. Allí es donde entran las comunidades para demostrar y dar a conocer el verdadero punto de vista y la situación real de su comunidad. Bueno, en principio, cuando comenzó, colaboraba en las idas de las comunidades, en la formación que, cuando empezó la escuela, bueno, yo iba con los muchachos, con Gustavo, con Irojo, y luego me incorporé como tal en enero, enero que pedí para, bueno, acompañarlos a ellos en la coordinación del enlace comunal y ahí fue cuando, digamos, empecé a involucrarme más, sobre todo con la parte de investigación de historia, porque uno de los talleres es historia política de la radio y las comunicaciones en Venezuela. Es muy importante porque he obtenido conocimientos más que todo sobre la comunicación, sobre los medios, cómo hay que saber actuar, sobre todo, también mucho cuidado sobre la ley, pues, lo que debemos de hablar. La Escuela de Comunicación Popular Marcando Zona nace con el objetivo fundamental de que el pueblo participe en la política comunicacional, de que el pueblo es el protagonista de este proceso revolucionario. Es una experiencia de verdad increíble porque ellos, producto de todo el esfuerzo que se ha hecho desde esta emisora, que sus coordinaciones, la Asamblea de Trabajadores permite que la parrilla pueda ser donada y entregada a las comunidades, pero no de forma irresponsable, sino por medio, bueno, de esta jornada de talleres. Bien, un saludo muy cordial, unas felicitaciones a todo ese equipo de Alba Ciudad que está haciendo ese trabajo, tan importante, por supuesto, a toda la gente de las comunidades que está participando en esos talleres tan interesantes.